El concejal del Ayuntamiento de Toledo de Medio Ambiente, Gabriel González, ha explicado que la Diputación de Toledo firmó un proyecto para la construcción de un nuevo colector en el arroyo de la Serradero, en abril de 2011, porque este colector aúna aguas de Toledo, Vargas y Olías. Si usted le echa un vistazo, en sus antecedentes define claramente el problema, el problema de ese colector, que no es nuevo, no es un problema puntual, no es un problema excepcional, no es un problema que se haya dado ahora. Dice que las poblaciones de Vargas y Olías del Rey, así como toda su zona de influencia, producto de sus expansiones urbanísticas, en sus respectivos términos municipales y a través de las distintas urbanizaciones, tienen sus vertidos al río Tajo, y más concretamente por su importante incidencia en las conducciones de la ciudad de Toledo. Es decir, la propia Diputación Provincial reconoce que los municipios colindantes a la ciudad vierten a la ciudad de Toledo. Responde de esta manera a la Diputación, pero quien tiene competencias en el cauce del Tajo no es ni Diputación ni Ayuntamiento de Toledo, es la Confederación Hidrográfica, que una vez recibido el proyecto técnico de la obra, manda un convenio marco para que las distintas administraciones alcancen un acuerdo, en el que, aún, no se habla de presupuesto. Convenio que llega, casualmente, la misma semana que aparecen los peces muertos. Nosotros nos lo manda Aguas del Sur. ¿Y con instancia de que lo tiene? No, no, no. ¿El responsable del convenio es Aguas del Sur? Sí, 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 es Aguas del Sur, por supuesto, es Aguas de la Cuenca del Sur. ¿Quién es propietario de Aguas del Sur? Bueno, hay Aguas de la Cuenca del Sur, Confederación, es decir, es Confederación, Confederación, que es la responsable del arroyo. Pero sí, sí, es la que manda, evidentemente, el convenio a todas las partes. No lo sé si lo tienen, no lo sé si lo tienen. Nosotros sí lo tenemos, es evidente. No lo sé si a través de alcaldías han solicitado las reuniones pertinentes. Yo, desde luego, le puedo decir que nosotros, a través de los medios de comunicación, damos cuenta de la realidad, de la pura realidad. Aquí se ha dicho que no había proyecto, que no existía convenio, y nosotros damos cuenta en los medios de comunicación que es la transmisión a los ciudadanos de la realidad. Aquí está el proyecto de la diputación, de la diputación, gobierne quien gobierne, de la diputación, para arreglar un problema, y el convenio para la financiación de este proyecto. El concejal de Medio Ambiente infiere así que si él tiene el convenio, la diputación que hizo el proyecto debe tenerlo también. Pues hace dos semanas, aproximadamente. Por lo tanto, vía correo electrónico creo que tardará un segundo en dar a la tecla y, desde Aguas de la Cuenca del Sur, al ordenador del concejal de Urbanismo y del Medio Ambiente del Ayuntamiento de Toro, es que nos llegó a los dos a la vez, por eso lo digo. Nos ha llegado a los dos. Digo yo que a diputación no lo sé si habrá llegado o no, pero si ese no es el problema. Si el problema no es ese, el problema es cuánto dinero va a poner la diputación para arreglar ese colector. En todo caso, en la tarde del miércoles, los servicios de Medio Ambiente de la Diputación y del Ayuntamiento de Toledo se reunieron en la Comisión de Medio Ambiente sin solucionar nada ni dar a conocer siquiera que se abordase este tema. En todo caso, además, el colector no solucionaría los problemas del tajo provocados en gran medida por la falta de caudal.